Esta canción habla de las malditas banderas en las que tratan de que nos envolvamos, nos protejamos, pensemos que nos pertenecemos a ella, nosotros pensamos que la única bandera que nos representa es la bandera blanca de las sábanas de nuestra casa. Yo no creo en las fronteras, los países, las cadenas, hace tiempo que dejamos de vivir en la edad media, pero hay gente que aún pelea con pedacitos de tierra. Yo no creo en religiones, ni en derechas, ni en izquierdas, yo no creo en los que matan sin mancharse la chaqueta, yo no creo en las mentiras, disfrazadas de promesas, dame algo en que creer, ponlo encima de la mesa, un rincón donde viví, lejos de cualquier bandera. Yo no creo en la memoria, que se escriben las linteras, vencedores y vencidos son igual bajo la tierra. Yo no creo en las leyes hechas, para rellenar carteras, vencedores y vencidos arden en la misma hoguera. Yo no creo en la justicia, cuando no hay sorda ni ciega, yo no creo en los que matan a los chicos a la guerra. Yo no creo en los que dicen, que no existe gente buena. Dame algo en que creer, ponlo encima de la mesa. Un rincón donde viví, lejos de cualquier bandera. Un rincón donde viví, lejos de cualquier bandera. 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 Pero bien lejos. Lejos de cualquier bandera. 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 Gracias.